Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Pernas de DPS Trading. El vídeo de hoy es un vídeo muy potente, donde vamos a ver oportunidades en acciones americanas, europeas y españolas. Sé que muchos lo estabais esperando, así que, como digo siempre, no perdamos el tiempo. ¡Vamos al lío! Comenzamos con oportunidades en acciones americanas, más concretamente por Loebs Corporation, una cadena de hoteles de lujo. ¿Por qué está interesante? Bueno, pues se ve claramente en el gráfico. Tiene un canal lateral bastante claro. La superación del nivel de 59,17 activaría un objetivo hacia niveles de 66,10 dólares. Yo creo que es lo más probable porque la tendencia es alcista. Además, tiene activado objetivo por mini doble suelo hacia niveles de 61,64, por lo que de momento soy optimista con esta acción mientras no pierda el nivel de 51,36. Confirmaría escenario alcista en caso de superar la parte alta del rectángulo en los niveles de 59,17. Nos vamos a la siguiente acción, American Water Works, que tiene activado objetivo por segundo impulso alcista Fibonacci hacia niveles de 210,68 dólares. Además, recientemente, tras superar el nivel de 175,95 dólares, activó objetivo por divergencia alcista. Primera zona de soporte en la media de 200 sesiones en esta directriz que une mínimos. Primera zona de resistencia en los 188,85 dólares. Nos vamos a la siguiente acción, que tiene objetivo activado por canal ascendente roto al alza hacia niveles de 344,75 dólares. Pero yo aquí solo la vigilaría en caso de superar el nivel de 275,67. Es decir, esperaría a que rompiese este rectángulo amarillo al alza. Porque en ese caso tendríamos ya dos objetivos apuntando a la misma dirección. En cambio, si pierde la parte baja del rectángulo, si pierde los 250,87 aproximadamente esta zona, daría una señal negativa y después ya la siguiente zona de soporte estaría en esta directriz alcista. Por tanto, de momento precaución, pero podría ser una acción muy interesante en caso de superar los 275,67. Nos vamos a la siguiente, que sería Taiwan Semiconductor, que se ha pasado la mayor parte del año desarrollando un movimiento lateral. Prácticamente no ha corregido nada de toda esta subida. No ha llegado ni tan siquiera al 38,2 Fibonacci, sino que esta corrección se ha producido más que nada en tiempo. Ahora, en caso de superar los 128,08 dólares, activaría objetivo hacia niveles de 146,46. Por el camino tendría la resistencia de máximos históricos en los 142,57. En cambio, si pierde los 107,85, activaría objetivo por rectángulo a la baja y ahí ya el nivel que se tornaría clave que no debería de perder serían los 80,93 por ser el 61,8 de toda esta subida. Nos vamos a una acción, esta sí que ya tiene objetivo activado, que sería Vertex Pharmaceutical y el objetivo que tendría activado sería cuña descendente rota al alza hacia niveles de 233,26 dólares. Fíjate que la media de 200 sesiones funcionó en todo momento como resistencia y ahora mismo el precio la ha roto al alza y si viene algún tipo de consolidación a la media, la media podría funcionar como primera zona de soporte. Se alcanza el objetivo de 233,26, después ya tendría aquí ya una resistencia mucho más importante conformada por todo este gran hueco bajista. Nos vamos a una acción que me gusta mucho, ya me gustaba el año pasado, porque tenía objetivo por hombro cabeza, hombro invertido o por triángulo ascendente rota al alza hacia niveles de 42,71. Bueno, cumplió el objetivo, después siguió subiendo y en la segunda parte del año se ha movido bastante lateral. En caso de superar los 49,60 activaría objetivo hacia niveles de 58,28 dólares. Creo que es lo más probable porque además tiene activado este objetivo por doble suelo hacia niveles de 51,43, dos mínimos en la misma zona, se supera este máximo y este objetivo estaría todavía pendiente, por lo que yo creo que lo más probable es que rompa al alza. En caso de que pierda el soporte de los 40,66 daría una señal negativa y la proyección sería la baja hacia niveles de 32,15. Nos vamos a la siguiente acción, sería Verisign que tiene objetivo por segundo impulso alcista hacia 256,96 dólares. Además, si consideramos esto como un posible triángulo ascendente, tendría objetivo también activado hacia los 293,34. En todo caso, desde mediados de 2019 se ha movido bastante lateral y tras superar esta zona sombrada amarilla dio una señal muy importante. Superar este tipo de resistencias suelen traer fuertes subidas y es lo que espero en este valor. Primera zona de soporte, la media de 200 sesiones, los 204,45 y los 185,09 dólares. Bien, vamos a por otra, a S-Corporation. ¿Cuándo daría una señal de compra? En caso de superar el nivel de 28,37, porque en ese caso activaría figura por rectángulo roto al alza hacia niveles de 34,32 dólares, si supera esta parte alta del canal. Tendría una primera resistencia en esta directriz que une estos máximos. En caso de superarla hasta, bueno, esto casi se pudiera considerar un hombro, cabeza, hombro invertido, en caso de que hiciera algo así. Pero bueno, digamos que la resistencia clave estaría en los 28,37. Zona de soporte, los 22,50 dólares. Nos vamos a Amazon, que seguro que no la conocéis. Estación, dímelo en comentarios si te suena de algo. Que levante la mano quien no compró nada en Amazon durante el 2021. Bien, una empresa muy potente y que tiene objetivos activados por rectángulo roto al alza, hace niveles de 4,200 dólares. Después activó objetivo por doble suelo hacia los 3,910 dólares. Dos mínimos, se supera este máximo y activa el objetivo. Y como negativo es que se ha parado en la zona de 3,765, por lo que esto pudiera ser ya, bueno, mejor dicho, es una nueva estructura a vigilar. Este rectángulo dibujado en color gris. En caso de superar la parte alta, en caso de superar los 3,765, añadiríamos un tercer objetivo en Amazon, hacia niveles de 4,343,67 dólares. Por tanto, ahora mismo, dos objetivos activados, confirmaría un tercero en caso de superar esta zona. En cuanto a soportes, los 3,180 y los 2,876 dólares. Nos vamos a una acción que ya me gustaba el año pasado, porque tenía varios objetivos activados y bueno, el único que quedaría por cumplir sería este, hacia niveles de 137 dólares. Además, a mayores activó un objetivo por tercer impulso alcista hacia 141,85. Aunque los terceros impulsos son menos fiables. En caso de que se dé alguna mini corrección, pues bueno, se podría vigilar para ir a buscar estos objetivos. La primera zona de soporte, la directriz que une mínimos, siendo el último mínimo relevante, los 104,24 dólares. En caso de que vaya a cumplir directamente los objetivos, pues habría que esperar a nuevas estructuras. Nos vamos a Walmart, que es una acción que he analizado bastantes veces últimamente. Te decía que había que vigilar esta zona, donde está este recuadro en color verde, pero de momento la consolidación se ha frenado en el nivel de 134,35 dólares. De hecho, ahora mismo la figura a vigilar sería este rectángulo. En caso de superar los 152 dólares, activaría objetivo hacia zona de 168,19, entrando además este valor en subida libre. En cambio, si pierde el nivel de 134,35, daría una señal negativa, que se confirmaría en caso de perder la zona sombreada amarilla. Por tanto, hay que esperar a ver qué hace el precio. En caso de superar la parte alta, sería una opción interesante para tener en cartera. Nos vamos a la siguiente acción, Brow Forman, que la hemos analizado alguna vez en este canal. Aquí te decía que había que vigilar un canal lateral, pero visto el comportamiento del precio, en vez de hablar de canal lateral, casi vamos a hablar de canal descendente, bueno, ligeramente descendente, dibujado en color rojo. Este tipo de canales de consolidación suelen romper al alza, veremos si sucede esto en esta acción, y se confirmaría el escenario alcista en caso de superar los 80,69 dólares. Nos vamos a la siguiente acción, que tiene rectángulo roto al alza hace niveles de 163,42 dólares. Aquí en un análisis anterior te proponía vigilar una posible estructura de triángulo ascendente. Aquí vemos la línea discontinua roja, perdió esta línea, y después lo que formó fue el rectángulo comentado, rompiendo al alza. Además, si nos creemos que ese es un posible triángulo ascendente, tendría también objetivo hacia niveles de 178 dólares. Primera resistencia, los 158,72. Se pondría peligrosa en caso de perder el nivel de 140,96 porque activaría figura de doble techo. Nos vamos a la siguiente, que ha dejado muy claro el nivel de resistencia que debe de superar para confirmar mejoría. Serían los 471 dólares, esta zona de máximos con la que ya ha chocado varias veces. Aquí hasta se podría hablar de un hombro, cabeza, hombro invertido, aunque faltaría por superar la comentada zona. Como soporte, la directriz azul que une mínimos, los 379,45, los 363,84. Bien, hasta aquí el análisis de acciones americanas. Vamos a empezar ahora con acciones europeas, pero antes decir que me gustan otras acciones americanas. Por ejemplo, Walt Disney, a la que le tengo muchas ganas, ahora mismo está corrigiendo, pero si se estabiliza y forma alguna estructura, la empezaría a ver ya con buenos ojos. Otra opción como Costco, que ha tenido fortísimas subidas y en caso de que se dé alguna corrección proporcional, habrá que tener en vigilancia. Otra como Advanced Micro Device, Accenture, Thermo Fisher, Anthem, que la vimos la última vez, pero ya ha cumplido todos los objetivos, Google, etc. Es decir, en bolsa americana hay bastantes acciones a vigilar y las que he traído en este análisis son las que me parecen más interesantes o que tiene mejor punto de entrada. Nos vamos ya a acciones europeas. Vamos a empezar por Air Liquide, un clásico de este canal, a ver si se vaya a cumplir tanto objetivo que tiene pendiente. El primero por rectángulo rotalaz hacia niveles de 160,64. Después tiene este segundo impulso alcista Fibonacci dibujado en color verde hacia 163,16. El impulso en color azul hacia 171,80. Y el impulso en color morado que ha activado recientemente hacia niveles de 167,16. Es decir, tiene cuatro objetivos alcistas, ni más ni menos, por lo que yo creo que lo más probable es ver subidas en este valor. Nivel de soporte, media de 200 y ya muy importante los 136,40 y los 121,18. Nos vamos a una acción alemana de difícil pronunciación. Yo voy a decir solo la primera palabra Munchener y ya la segunda no me atrevo, la tenéis aquí escrita. Bien, ¿por qué está de interesante esta acción? Porque si supera este nivel de máximos activaría objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 336,05 euros. Pero es que ya tiene varios objetivos activados de más corto plazo. Vamos a ampliar el zoom para verlos. Aquí lo tenemos, un primer impulso dibujado en color azul, se supera este máximo y tiene objetivo activado hacia los 299,55 euros. Además, también tendría objetivo por hombro, cabeza, hombro invertido, hacia niveles de 296,85. Y ahora ya lo último que quedaría por confirmar todo este escenario sería superar esta gran zona de resistencia, contra la que ha chocado ya varias veces en el entorno de los 262,80 euros. En caso de superar esta zona, pues ya tendría el camino libre para ir a buscar todos estos objetivos alcistas. Nos vamos a la siguiente acción, Bonovia, que tiene segundo impulso alcista Fibonacci hacia niveles de 67,12 euros. Por el camino tiene esta importante resistencia en el entorno de los 57,30, esta zona sombrada amarilla. Y últimamente se ha movido bastante lateral, por lo que yo vigilaría esta figura de rectángulo y en caso de superar los 52,75, daría una primera señal positiva. Si proyectamos, nos llevaría un pelín por encima de esta zona de resistencia, por lo que yo esperaría que superara esta zona y a partir de ahí se podría intentar alguna posición alcista. En caso de que pierda los 47,27, daría una primera señal negativa y confirmaría debilidad ya de medio-largo plazo en caso de perder los 45,69 euros. Nos vamos a Volkswagen, que tiene un gran objetivo de medio-largo plazo por doble-triple suelo hacia niveles de 274 euros. Ahora bien, ahora mismo se encuentra consolidando toda esta subida. De momento ha llegado al 50% Fibonacci y yo esperaría que me formara alguna estructura de corto plazo que nos indicase que la corrección de corto plazo se ha terminado. Es decir, aquí si te forma una estructura de rectángulo y rompa la alza, pues es una acción muy, pero que muy interesante. De momento, media de 200 sesiones bajando. Aquí, en este punto, ha funcionado de resistencia, por lo que hay que tener precaución. Nos vamos ahora a una acción del sector de lujo. Nos vamos a Kering, que tiene objetivo activado hacia niveles de 853,20 euros por este rectángulo roto a la alza. También tiene objetivo por segundo impulso alcista Fibonacci hacia niveles de 834,8. Primera zona de soporte, los 508 euros y ya muy importante, los 350. Una acción relacionada con Kering sería Hermes, que la vigilaría en caso de dar una corrección proporcional a toda la subida que tuvo. Ahora mismo está muy fuera de timing, pero si corrige a una zona Fibonacci, yo la tendría en consideración. Bien, pasamos a la siguiente acción, nos vamos a Sartorius y esta la traigo, no porque tenga algún objetivo alcista activado, sino porque está en una zona de soporte bastante importante. Esta zona era una zona de antiguos máximos y además por ahí pasa la directriz que une los mínimos. Esta directriz dibujada en color azul. Además, si ampliamos el zoom, está haciendo mínimos decrecientes en el precio contra mínimos crecientes en indicadores. Si supera el nivel de 551,50 activaría divergencia alcista. Además, la vela del viernes, pues no es del todo mala, por lo que podría venir un rebote desde esta zona. Ahora, la importancia del rebote, pues no lo sabemos, porque no tiene ninguna estructura alcista activada. Así que habrá que estar pendiente si supera este nivel de 551,50 o si rebota la media y la media se viene abajo. Realmente esta no es una acción que cumpla todos mis requisitos del sistema de trading, pero como siempre digo, desde aquí se dan ideas. La responsabilidad de comprar y vender es de cada uno y el que compre por soportes y resistencias, pues quizás le parezca interesante. Aunque yo ya digo que no cumple todos mis requisitos. Nos vamos a la siguiente acción, nos vamos a Allianz, que tiene objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 280,55 euros. Además, recientemente activó divergencia alcista. Aquí vemos mínimos decrecientes en el precio contra mínimos crecientes en indicadores. Al superar este máximo activa divergencia. Ahora, cumplió ya objetivo por segundo impulso alcista dibujado en color azul. En caso de que supere los 221,45, activaría un tercero hacia niveles de 262,45. Nos vamos ahora a una acción más exótica. Nos vamos a una acción que cotiza en Dinamarca. Se trata de TRIG. Bueno, no sé si se pronuncia así o de otra manera, pero se trata de una compañía de seguros que cotiza en la bolsa danesa. ¿Por qué está interesante? Porque tiene segundo impulso alcista activado hacia niveles de 185,70. También podríamos hablar de un hombro, cabeza, hombro invertido hacia niveles de 191,60 e incluso de un triángulo simétrico. Aquí vemos la directriz que une máximos y aquí la directriz que une mínimos. Se rompe y activa objetivo alcista. Por la primera zona de soporte, la directriz roja y después ya los 144,05. Nos vamos ahora a una acción de la bolsa de Londres, Abeba Group, que cotiza en el Futsic, una empresa de tecnología de la información que daría una señal muy positiva en caso de superar esta zona de máximos, en caso de superar el nivel de 4243 libras. Porque en ese escenario activaría objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 5710, objetivo por el impulso dibujado en color verde hacia niveles de 5141 y el objetivo por rectángulo roto al alza hacia niveles de 5355, que se sumarían al objetivo que ya tiene activado hacia niveles de 4738. Primera zona de soporte y muy importante los 3054 libras. Después ya estarían los 2.119. Yo esperaría que se batiese el nivel de los 4243 para tomar posiciones. Bien, nos vamos ahora ya a ver alguna acción interesante de la bolsa española. No son muchas, pero alguna hay. Y lo hacemos empezando por MAFRE. MAFRE que tiene objetivo activado por doble suelo hace niveles de 2,16 euros. Ya cumplió objetivo por segundo impulso alcista, te lo fui comentando en el canal y ahora mismo le quedaría pendiente el objetivo por doble suelo. Primera zona de soporte los 1,70, los 1,63 y los 1,60 euros. Y ya mucho más alejado los mínimos del doble suelo. Nos vamos a Inditex que cumplió el objetivo bajista que te comentaba por divergencia y ha llegado al nivel de los 27 euros. Este nivel es muy importante. Vamos a ver si es capaz de rebotar desde aquí y superar el nivel de 29,91 porque activaría divergencia en este caso alcista. Mínimos decrecientes contra mínimos crecientes en indicadores. Si supera los 29,91 daría una primera señal positiva que se confirmaría en caso de superar la esta zona de máximos en los 32,45. Esto ya casi habría que verlo como un canal lateral. Repito, si rebota desde esta zona de soporte, porque en caso de perder los 27 euros activaría figura de doble techo, con lo cual se perjudicaría mucho esta acción. Pero si rebota desde aquí y supera los 29,91 y después los 32,45 ya se pondría muy interesante. Otra acción a vigilar de la bolsa española sería Fluidra, que veremos si por fin corrija alguna zona Fibonacci. De momento le está costando mucho caer, le está costando mucho consolidar, pero si por un casual se viene a esta zona a lo largo del año que viene y después de forma alguna estructura de giro, pues se podría vigilar para comprar. Ahora mismo no creo que sea el mejor timing, por lo que simplemente tendríamos que tenerla en observación. Nos vamos ya al laboratorio Robi, una acción que tiene objetivo activado por segundo impulso alcista hacia niveles de 90,80 euros. Ya cumplió los objetivos que habíamos propuesto en el canal por retángulo roto al alza y por segundo impulso alcista. Ahora la forma de activar este objetivo por segundo impulso hacia 90,80 no fue la mejor porque dejó una vela con sombra superior alargada. En las últimas sesiones se ha recuperado, veremos si supera los máximos de esta vela en los 71,20 porque es el último escollo en el camino de búsqueda a este objetivo alcista. Primera zona de soporte a la media y muy importante los 53 euros y después ya muy importantes los 44,30 para medio largo plazo. Nos vamos a Solaria que está en una situación muy interesante, me parecería una acción a tener en cuenta en caso de superar el nivel de 17,87. Y es que además casi podríamos hablar de un hombro, cabeza, hombro invertido, pero tendríamos que superar estas resistencias. De momento no ha podido con ellas, tiene primera zona de soporte los 15,50 y los mínimos de esta vela. En el canal te avisé que esta vela podría traer subidas y, de momento, ha rebotado bastante. Veremos si confirma mejoría y rompe el nivel de los 17,87. Nos vamos a Vidrala, una acción que en esta segunda mitad del año lo ha hecho mal, ha roto este canal ascendente a la baja, además perdió el mínimo de los 84,90 y a partir de ahí ha venido consolidando. Ahora bien, no perdamos la perspectiva, es una acción bastante, bastante alcista. Aquí la vemos. Este es un gráfico en semanal y dejaría de ser alcista en caso de perder los 62,50. Es decir, quedaría muy lejano este nivel de soporte todavía. Si nos vamos al gráfico diario, pues aquí esperaría, si me forma alguna estructura tipo rectángulo y después rompa al alza, pues ya me parecería una acción muy a tener en cuenta. Mientras tanto, pues tocaría ver los toros desde la barrera. Nos vamos a otra acción que sería Unicaja, que tiene zona de soporte muy clara, aquí en esta doble diretriz dibujada en color azul y en esta zona sombreada amarilla en el nivel de 0,71,60. ¿Cuándo daría una señal muy positiva este valor? En caso de superar esta zona de resistencia. En caso de superar los 0,98,75. ¿Por qué? Porque activaría figuras de triángulo ascendente. En ese caso vería probables subidas en el valor, quizás para testear esta antigua zona de máximos en el entorno de los 1,54. Es decir, si el precio hace algo así, entonces se pondría interesante. Nos vamos ya a Naturgy, una acción que se está comportando mucho mejor que la media del mercado en España. Está en subida libre, solo que tiene muy mal timing. Está con el RSI en 81. Una pena que la última subida se haya producido sin activar ninguna estructura alcista y en caso de que se den correcciones, pues habrá que vigilarla. Tiene primera zona de soporte, la directriz que une mínimos y la media de 200 sesiones. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y ayúdame a compartirlo para que pueda llegar a más gente. Gracias por tu apoyo, un saludo y buenas inversiones. 首chts Goni rhinos a 15 años. Osp자가 crunchyles. Osp자가 recordar la rampa en las 3.9. Little chips, un saludo yолотileóptero al canal si te va a contactar la campana de nosotros. Ospécimen bueno pues legal decide si te va Instagram, comentarios, estoy diciendo adicionada,